La sensación que recibes cuando notas el calor del público y los ángulos del público, la verdad es que es una sensación indescriptible. Para mí, que es la primera vez que voy a correr el media maratón, es súper importante la presencia del público en un evento así. En mi caso personal, que no veo, es mucho más importante todavía si cabe el escuchar a la gente, cómo aplaude, cómo anima. Cuando estás en la carrera, ver a la gente que te anime y que te aplauda, pues ha ayudado muchísimo. Que te llamen por el nombre que llevas en el dorsal o simplemente esa palabra de ánimo es la energía que necesitas para acabar y cumplir tu hazaña, que es llegar a esta meta. Pues a la niña basada me quería retirar y gracias al apoyo de la gente, pude entrar a esta meta. Y bueno, era súper chulo ver a los niños, que aún no habías llegado a donde estaban ellos y bueno, con la mano ya extendida para chocarte, o sea, es que eso fue súper emocionante. Yo siempre, siempre que puedo, choco la mano de los niños. Es como que te dan fuerza, la fuerza que te falta. El 28 de octubre queremos Valencia llena de gente. Desde la salida y hasta la meta. Que no haya ni un solo kilómetro sin ánimo. Demostremos que somos la ciudad del Rami. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Valencia!